Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Ya han partidas. Si vienen pasando, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando. Mi gente, el día de hoy en nuestro segmento, Conociendo los Artistas, el día de hoy vamos a conocer la biografía y la trayectoria de uno de Venezuela. Llegó uno de Venezuela ahora, uno de los grandes, como lo es Guillermo Dávila. Guillermo Dávila que se ganó el cariño de muchas damas y bueno, también queremos conocer la vida de él. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Guillermo José Dávila Ruiz nació en la parroquia de Coche, Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 1955. Es un cantante, compositor y actor de telenovelas, por supuesto venezolano. Su carrera inició a principios de la década de 1970, de la mano del dramaturgo y director venezolano Levi Rosser. En 1991 contrae matrimonio con la venezolana Chinquiquira Delgado, pero lamentablemente en 1999 se divorcian. En el 2007 se vuelve a casar con una narradora y bailarina de ballet, y es mexicana, que se llama Laura Echevarría. Actualmente es su esposa. En el año 1980 participó en la novela Natalia, de 8 a 9. Dos años después sacó su primera producción discográfica. Protagonizó la telenovela Ligia Elena con Alba Roversi. Además interpretó muchas canciones exitosas como lo son Solo Pienso en Ti. Cada cosa en su lugar. Llevo perfume a ti. Cuando se acaba el amor. Fabiola. Barco a la deriva. Barco a la deriva que se hunde un poco cada... También los temas como Mujer Prohibida, que fue el tema principal de la telenovela Mujer Prohibida, transmitida por Benevisión. Mujer Prohibida y me come las entradas. Uno de los temas que me gusta mucho de Guillermo Dávila es, sin pensarlo dos veces. Hombre soy yo, sin pensarlo dos veces, la empuje a la pared. Me fascina. Me fascina despertarte a ti. Tesoro mío, que es un tema musical a dúo con la cantante Chiara y también tema de la telenovela La Revancha. Que fue transmitida por Benevisión, protagonizada por Giancarlo Simanca y Rosalinda Cerfati. Compuesta por el cantautor Rudy La Scala. En 1984, Dávila fue uno de los integrantes que formaron hermanos del tercer mundo, con la canción Cantaré, Cantarás. En 1988, se creó una polémica con el tema sin pensarlo dos veces. Este incluido en su disco Guillermo Dávila B. Y fue sacado del aire por tratar contenido con temas sexuales. Imagínense ahora, mi gente, los temas que estamos viviendo en la actualidad. El reggaetón y todas las letras que han sacado vulgares. Y hasta ahora no se ha creado ningún, creo que ninguna polémica con cosas sexuales. En cambio, este tema, sin pensarlo dos veces, me parece un tema muy bonito. Que tengan una gran letra. A mí me gusta mucho. Y no sé por qué fue sacado del aire en esa época. En 2013, vuelve a los escenarios. De la mano de Kobe Music y Mr. Ovi. Volviéndose a abrir campos internacionales en el mundo del escenario. Tanto que con ello consigue ser protagonista de novela en Televisa Bandidas. Además de recorrer América Latina y Europa entre los años 2012 y 2015. Realizando giras internacionales. En el 2018, está de gira por los Estados Unidos y México. Y participó en la lucha contra el cáncer de Telemundo. Luego que su manager muriese por esta enfermedad. En el 2021, pasa a ser entrenador de La Voz Perú. Junto a Eva Allión, Mike Bahía y Daniela Darkoad. Luego, más tarde, la participante de su mismo equipo, Mariela Navarro. Se queda con el primer puesto del programa. Esto es todo por el video de hoy. Conociendo la historia artística y parte de la personal de este gran artista. Como lo es Guillermo Dávila. Esperando que les guste. Y si gustan conocer otro artista, me lo dejan por el comentario. Y tratamos de investigar la vida. ¿Quién te saludo? Tu gran amigo y servidor de siempre. El mismo Jean Partida. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que así me sigan apoyando. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video. Chao, se les quiere.